Hoy nos encontramos aquí desde el Centro Recreacional Teyuna, del cual venimos trabajando coordinadamente con Cajamad para fortalecer el componente de comercialización en las comunidades indígenas, Etenaca, Chimila, Aroaca y Huigua. Hoy participaron gremios hoteleros, el Hotel Palmarena y el Hotel Loma Nevada de Minka, los cuales ratificaron su compromiso de apoyar el proceso de comercialización a través de colocar vitrinas exhibidoras que permitan que los indígenas, nuestros hermanos mayores, puedan colocar sus productos ahí y se cuente la historia de ellos. Yo le agradezco a ART por medio de los PDEF, también a Cajamad por permitir este espacio para que nos pudiéramos reunir con otros grupos, con otros paisanos y otras personas que han estado aquí ofreciendo su ayuda y apoyo a nuestro proceso con nuestra artesanía para ayudar así al pueblo a comercializar los productos, fortalecer en todas las áreas del patrimonio cultural como pueblo Etenaca que somos, que estamos también en un proceso de recuperar nuestro vestuario tradicional y toda nuestra cultura que permanezca. Primero queremos resaltar y enaltecer toda la labor que viene desarrollando el PDEF, Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera en esta zona, tratando de impulsar desde su pilar 6 todas las economías rurales, en este caso, de los diferentes pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en asocio con los diferentes hoteles de la ciudad. Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera en esta zona,